Ante una demanda que supera con mucho la capacidad de respuesta, los balnearios y parques acuáticos más grandes de Hidalgo invierten fuertemente en la construcción de habitaciones en los hoteles más que en las albercas. Parques acuáticos como el Geiser tienen una demanda en hospedaje que triplica su capacidad de 100 habitaciones en hotel y 6 cabañas, por lo que se construyen 100 habitaciones más y la meta es llegar a la cifra solicitada, informó el presidente de la Asociación de Balnearios de Hidalgo, Pedro Ocampo Trejo. A decir del empresario Ocampo Trejo, la demanda de habitaciones de calidad en servicios atrae un turismo que prolonga su estancia en el estado y con mayor derrama económica que es el objetivo de empresarios y autoridades de la entidad. Estamos preocupados por darles un buen servicio a todos nuestros visitantes. Todos los balnearios, en su mayoría, están invirtiéndolo ahorita ya más que en albercas en el hospedaje. Con información de Dolores Michel e imágenes de Flor Martínez para Cíntesis Hidalgo, Sergina Obregón.